Tienes alma de quimera y el orgullo te trastorna Vas burlando a quien te quiera, sin importarte la forma El jugar con tu cariño, vas rodando a la aventura Sin saber que tu designio traerá tu desventura Eres embara que enloquece y tu forma desespera Por el oro que te ofrece, tu te vendes a cualquiera Y te arrastras en el pango, sin saber lo que te espera Música Quieres embara que enloquece y tu forma desespera Por el oro que te ofrece, tu te vendes a cualquiera Y te arrastras en el pango, sin saber lo que te espera Música 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 Música